Venga, a mí me encuentro demasiado contenta, es que vea, o sea, solo de ese cuenta, Alejandro Hashtag Postdata me escribe todos los días desde Colombia Y usted, yo sé que usted no sabe quién es él, pero él me va a venir a visitar cuando, es que véanlo, véanlo, véanlo nomás, es perfecto, es bello ¿Cómo dice? ¿Qué se llama? Alejandro Hashtag Postdata Pero este hombre es Chapulín Bombillo, el madre que es manero de la tienda de allá, el que tiene el pelo así como risado todo colocho Pero este, usted sabe que yo no visito ni siquiera en su casa El nada más fue a una playa, de aquí se tomó una foto como si estuviera en Brasil, Colombia Engañada Adiós Yo se lo dije, usted deje de ver, madre, sin Instagram y usted sigue y sigue y sigue, eso le pasa Con esas cuestiones de ir a comer con Sandra ¿Quién? ¿Quién me mandó mensaje? Ah, Sandra, pero... Papazo te nove Madre A ver, nos va a ver, nos va a verte Hay que sacarle foto La foto, la foto, la foto Para siempre Bello, papito Mi amor, de fondo a pantalla Ahí va Hay que buscar Vamos, vamos a ver ¿Cómo lo vamos a buscar? Está loca Ve a Celes, ¿cómo están? Ay, usted sabe que muy bien ¿Qué pasa? Mire yo, le vengo a contar un chisme de chismes de chismes Ay, a ver, suéltale a cosas ¿Se acuerda? Yo tenía mi crush normal, Cofalito Pero lo que pasa es que a Cofalito, ¿por qué tengo un nuevo crush? Uy, yo también tengo un nuevo crush Y se va a ser lindo, se lo sabe A ver, a ver, a ver, a ver, calmémonos y contemos Bueno, le hago un rey Sí, 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 yo quiero contarle también Bueno, porque son nuevos, lo que vamos a hacer es que a la una de las dos de las tres decimos el nombre de nuestro crush Bueno, esperes, esperes, esperes que me arregle Ya Uno, dos, tres ¡Bejamín Ramírez! ¿Qué acaba de decir usted? ¡Lo que! Vea, Benjamín, ¿se acuerda de Catalepsio? Mi crush Bueno, ahora ya no es mi crush Pero ¿se acuerda del amigo de Catalepsio que se llamaba Anastasio? Ahora eres mi crush Pero luego Anastasio trajo a su amigo Rigoberto Entonces Rigoberto me dijo Que Grecia, que yo le gustó Entonces él se hizo mi crush Pero como mi crush no me lo puede gustar a mí O sea, ¿se acuerda? Usted tiene su crush en Mice Ajá Sí Y ahora Mice sigue siendo su crush Ajá, pero bueno, yo luego llego Jimena Y yo creo que Jimena Y yo en la pieza, ¿verdad? Pero Jimena tiene un hermano Que se llama Juan Carlitos Entonces Juan Carlitos es mi nuevo crush Tengo tres crush Pero con Juan Carlitos no es que la mamá está tan bien guapísima Por Dios ¿Cuántos crush tenemos? Hola, Hashtag Chaparrito Quería decirle que es la primera vez que le escribo Yo sé, usted es mi crush O sea, perdónenme el atrevimiento Pero la verdad es que usted me encanta demasiado Yo quiero tener tres, cuatro No, mejor dos hijos con usted Y que a uno le pongamos Cofal Y el otro Chaparrito Junior Y la verdad me encantaría Y es que yo lo amo con todo mi corazón Bye Se cuida demasiado Listo Ay, ya lo vio Ay, Jesús María Jesús del huerto eterno Agárreme Dejo en visto Pero bueno Ya despeje mis sentimientos Mamá Vean, vean, vean Yo no entiendo ¿Por qué si no es tan guapo Tan regio Tan bien hecho Y ella no se fija en mí? Ay, porque vean Si son todo el mundo O sea, los crushes O todo lo que tenga que ver Con las personas súper lindas No, no, no Ya se me hagan 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 No se me hagan No se me hagan O sea, ¿qué es como un seguidor? Que la ha seguido No se me hagan No se me hagan No se me hagan Oh no, no es un fan No se rían No se rían Corté El otro día estaba con Cartagena Y me estaba diciendo Como que Sí, que no sé qué Que vamos a comprar comida Y yo le dije Pero ¿por qué usted no me hace caso? Y vamos a comer chorizo Estoy demasiado feliz Y contenta Benjamín ¿Qué? Vea, Alejandro Por postdata Me escribe todos los ¿Cómo ponerse serio Me escribe todos los ¿Qué? ¿Cómo ponerse ¡Cálltos! ¡Cálltos! ¡Gracias! ¡FINDse! ¡Suscríbete!